Esta ley considerará por fin como familia numerosa a aquellas familias formadas por un solo progenitor o progenitora y dos niños o niñas. Esta ley tendrá en cuenta la gravísima situación de vulnerabilidad y exclusión a la que se enfrentan muchas familias monomarentales en nuestro país. Insisto y digo monomarentales porque el 80% de estas familias están encabezadas por una mujer. Esta ministra es plenamente consciente de que en este país hay muchas mujeres que ante una dejación de funciones evidente y flagrante de los padres de sus hijos e hijas o por decisión propia también, deben asumir en solitario la crianza. Una sobrecarga que se suma a la sobrecarga que ya llevamos de por sí las mujeres que todavía hoy seguimos asumiendo una gran parte de los cuidados en nuestras familias y en nuestros hogares. Madres que tienen que hacer malabarismos para que cuadre su horario laboral con el horario de la escuela infantil. Madres que a duras penas llegan a fin de mes y que muchas veces temen más que ninguna otra familia quedarse en el paro. Madres que llegan desfallecidas a última hora del día sin tener fuerzas para recoger los juguetes desperdigados por el salón o para cocinar la comida del día siguiente. Madres que en este momento no están recibiendo el apoyo adecuado por parte de las instituciones públicas y eso es algo que vamos a revertir.